El equipo de Juventus de Turín se sumó al interés por fichar al mediocampista mexicano Héctor Herrera, quien podría negociar con cualquier club, luego que sigue sin renovar contrato con Puerto. El hecho de que el director técnico Massimiliano Allegri tenga algunas ausencias en el mediocampo como la de los alemanes Emre Khan y Sami Khedira, ha obligado a que la Juve voltee a ver el mercado invernal de transferencias a desarrollarse en enero. Fútbol oficial Tuca Ferretti dirigirá al tricolor en la próxima fecha FIFA de acuerdo a medios italianos y portugueses. La ve que se ignora tiene interés por firmar al jugador tijuanense, quien es probable recale en la serie del fútbol italiano dado que otros clubes como Inter de Milanias Roma también anhelan ficharlo. El caso de que la negociación sea complicada para enero, Juventus estaría dispuesta en acordar un precontrato con Héctor Herrera, y enrolarlo en sus filas hasta junio próximo para afrontar la campaña 2019-2020. H.H. solicitó un aumento de sueldo al porto de casi 6 millones de euros por temporada, cifra complicada de conceder debido a que superaría el fair play financiero de la UEFA. Los dragones apenas están dispuestos a no ofrecer 4 millones de euros para acordar la renovación con el canterano de Pachuca. H.H. en caso de que la nueva negociación de contrato no se cierre antes de enero, Herrera podrá vincularse con el club de su preferencia, ya sea para disputar la segunda parte de la actual temporada, y dejar algunas ganancias al porto o bien se va gratis en junio próximo. Fútbol dejen de comparar y apoyemos, Chicharito explota en Twitter Fútbol Tecatito, y Herrera se lleva la Supercopa de Portugal con el Porto. ¡Suscríbete al canal!